¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí los tenemos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy bien, chicos! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Andrea! ¡Bienvenido a casa! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso a todos! ¡A ver, nos tenemos pasando chicos! ¡Fuerte aplauso a todos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Peque! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Choca! ¡Choca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso! ¡Ahí los tenemos! ¡Fuerte aplauso! ¡Madre mía! ¡Minudos cracks! ¡Minudos cracks! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Minudos cracks! ¡Muy bien chicos, chicas! ¡Miradito en el alto del Té Caprón! ¡Nos vamos dirigiendo por allá! ¡Todavía no nos ponemos en medio! ¡Por favor, que la gente pueda entrar! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Muy bien! 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 ¡Madre mía! ¡Estos ya son más altos que yo! ¡Ehh! ¡A ver! ¡Escṭedme un poquito! ¡Tenidme aquí en centro! Tres, dos, uno, listo. ¡Dale, Samu! ¡Dale, Samu! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Segundo, Samuel! ¡Muy bien, Manuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! 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 Y, vale, que nadie levanten las plazas y que van bien, pero todavía hay que ir a la batalla, ¿eh? Sí, estoy en el video, ahora vamos a derribar. Otro, tres, dos, uno, saludos, infartiles. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ya tenemos a los infartiles. ¡Venga, tengo un infartil! ¡Ven a recibir un poquito más! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, estas chicas! ¡A vosotros, chicas! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, muy bien, chicos! ¡Aquí tenemos una pequeña espérida! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Ahí lo tenemos! ¡El hombre bala! ¡La locomotora de Chicago! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡La segunda posición! ¡La de Black Men! y muy cerquita la locomotora de Alabama ahí lo tenemos madre mía pero ponérselo arriba no abajo muy bien las dos chicas enhorabuena y tercera posición de la 208 muy bien Inés, muy bien muy bien chicas a los chiquillos nos llevamos al Tecadón eso es enhorabuena un XXL bienvenido muy bien vamos ahí vamos ahí a tope de power de blanque la chica de negro muy bien bueno 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 esto es una entrada en meta esto es una entrada en meta te lo pongo difícil vamos ahí ha pasado de mi genda último ya tenemos a todos los infantiles vamos ahí chicas vamos a ver vamos a ver ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cabezas, cabezas! ¡Vamos ahí! ¡Que cuenca la chica del blanco! ¡Vamos ahí con cabeza! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Ahí se lo están jugando! ¡Bueno, bueno, 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 bueno Vamos ahí, chicas. Últimos metros. Bueno, bien largos, bien largos, bien largos. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Vamos ahí, chiqui. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a todos. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. ¡Gracias! 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 Una cosa y poner algo. ¿Está por aquí Alejandro Belmonte? No, no, era el chavo. Alejandro. No, no, el gráfico era el chavo. Pero fue el que no se era el chavo. Alejandro Belmonte. Alejandro Belmonte. Alejandro Belmonte. ¡Muchos aplausos! 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 Gracias.